Bueno, pues a todos los del Baúl del Sol que siguen esta página, les invitamos a una feria completamente familiar y completamente gratuita. Así que si no tienen donde ir en la semana del 14 al 23, les invitamos a Humán, vénganse a disfrutar de una feria con diferentes eventos gratuitos. Pero lo más importante, tráiganse a la familia, porque creo que hoy lo más, lo más que nos importa a los humanenses es que las familias sigan teniendo una convivencia y sigamos impulsando a México con las familias. Claro que sí. ¿De qué día a qué día, alcalde? Del 14 al 23, aquí les esperamos en Humán, en el recinto ferial. Recuerden, totalmente gratuita todas las actividades y vengan y participen y apoyemos a los emprendedores de Humán. Muchísimos emprendedores tienen mucho talento que demostrar y que exportar también. Gracias, alcalde. Hasta luego.